De acuerdo con información de prensa Google México, estos son algunos de los videos que fueron los más solicitados por los usuarios de la famosa página de videos YouTube, publicó la revista ¿Quién? ¿Quién? Yo tengo planeado en mi mente, como robarme tus brazos para siempre, tiene que dar resultado, voy a amarte tanto Juay de Rito, inolvidable y muy buscado fue el video donde el periodista mexicano Joaquín López Doriga pasó un momento muy bochornoso al lado del actor estadounidense Anthony Hopkins, a no saber hablar inglés ¿Por qué este film? ¿Por qué el rito? Oh, el rito, ¿por qué? ¿Es lo que toma en cuenta usted para aceptar una película? ¿Por qué aceptas un film? ¿Por qué aceptas un film? ¿Por qué? Porque me acepté una película buena. Vasquez Zones, quienes han sido el tema de conversación de los últimos días son el trío de hermanos que con su espectacular talento impactaron a todo el mundo, siendo su primer video musical uno de los más buscados y vistos del año. On the Floor El video que la cantante Jennifer Loper realizó al lado del rapero Pitbull encabeza la lista de los videos musicales más vistos. Este tema se volvió en poco tiempo un gran éxito mundial. If you're an animal, then tear up the floor, break the sweat on the floor, yeah, we work on the floor. Don't stop, keep it moving, put your drinks up. Rabiosa, la versión en inglés del rítmico video de la cantante colombiana Shakira, quien también lo realizó con el popular Pitbull, se colocó en el segundo lugar del ranking. Oye mami, let me get that mocha, don't get a little closer, don't bite me in la boca. Oye papi, you like a mocha, can't get a little closer, don't bite me in la boca. Vestida de azúcar La cantante mexicana Gloria Trevi también fue muy vista en el famoso canal de videos, con su tema Vestida de azúcar en donde nuevamente le cantó al amor. Para m.com.mx, Roberto Becerra